¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y después de una semanita sin subir vídeos, más que nada porque no he podido El ordenador me ha estado dando problemas, he tenido que formatear el ordenador Después cuando lo he formateado, al instalar de nuevo el juego Había una actualización nueva de 7 GB que me ha jodido completamente todo el juego ¿Vale? Todo el planteamiento del juego porque ahora mismo con esta actualización Bueno, de primeras el parche de traducción al inglés no funcionaba O sea, todo el juego estaba en ruso Y digo, bueno yo en ruso no voy a jugar ni de coña Es que ni de coña, he conseguido arreglar lo de la traducción Ahora está en inglés, pero ¿qué pasa? Que con esta nueva actualización me han jodido el juego completamente Porque ahora va muy lento el juego O sea, no va todo el rato lento, pero si tiene ciertos puntos de lagazos Y mientras estoy grabando con la cámara Pues la cámara se me queda prácticamente congelada Y aparte de eso, el juego muchas veces crashea ¿Vale? Entonces, si veis este vídeo quiere decir De que he conseguido grabar un puto gameplay de los Ark Después de la actualización demoníaca que me han puesto Porque es una actualización de mierda Que yo no sé que han puesto de nuevo Pero a mí me está jodiendo todo El juego me va lento, la cámara se me congela Y de hecho, el gameplay lo veréis Sin cámara O sea, escuchando mi voz y ya está Y bueno, ¿qué más decir? Vamos allá Por cierto, una última cosita Antes de seguir En el último vídeo de los Ark Resulta de que a YouTube En su eterno esplendor y su puta madre que lo parió Ha cogido y el vídeo no me lo ha pasado a HD O sea, el vídeo solo lo podéis ver en 360 Y no sé si los siguientes vídeos que suba Me pasará lo mismo Yo espero que no Que YouTube me... De hecho, me renderice Bueno, que me convierta los vídeos en HD Tanta mierda de YouTube Una plataforma que lleva 20.000 millones de años En Internet Y subo un vídeo en 1920 por 1080p Y resulta que me lo deja solo en 360 Una puta mierda, vamos Bueno, vamos al juego A ver, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos en el juego Y... Notaréis Bueno, he hecho algunas misiones Las que he podido Porque he intentado grabar varias... Joder, vamos a empezar bien ¿Qué coño es esto ahora? Vale, a ver Un segundito, voy a quitar un poquito de volumen Porque me estoy quedando sordo No, lo siguiente Vamos a ver Eh... Diálogo desactivo Aquí pone todo desactivado Vamos a ver Ah, no Ah, vale, 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 vale Esto es activado Vamos a reducir un poquito Todo Porque me estoy quedando sordo Vale Bien, lo que estaba diciendo es que Eh... He estado jugando Y grabando Pero El problema está Ahí En que el juego va demasiado lento En ciertas ocasiones Que esto no me pasaba antes Y Resulta de que El juego se me crasheaba ¿Vale? Así que Pues entonces yo Espera ¿A dónde tengo que darle aquí? Habla con Este, ¿no? Tengo que hablar con este ¿Vale? Cambiar ítems No tengo nada Porque yo no estoy haciendo PvP Y este es de... De PvP De PvP Ah, esto Vale, vale, vale Haré Entrar en la arena Va a ser una mierda A ver Va a ser una mierda la arena Porque de hecho Es que yo no... A ver Niño, ¿qué pasa? ¿No se me marca o qué? ¿Esto? A ver, esto es lo de la guild ¿Esto qué es? Ve al castillo de Lucera Y esto es Buscar todos los... Vale, esto es de... Esto es la historia Esto es la guild Que yo no voy a hacer Ninguna guild aquí No, para nada Y esto es... Vale Eh... Castillo de Lucera, ¿no? Pues nada Pues vamos a ir Al castillo de Lucera Un momento Un momento Hostias Hostias Vaya cagada Más grande ¿Veis que... Que me marca Como que no está... Me está marcando Todos los... Todos los teletransporte Como que... No... No los he desbloqueado Hostias Pues mal vamos, eh Vamos a ver ahora City hall Vale Vamos a ver esto Porque... Esto está haciendo cosas Muy raras No sé por qué No me ha... ¿Qué coño es esto? No tengo ni idea Pero ni idea Vamos a ver Eh... Misiones ¿Por qué coño No me teletransporta Al castillo? ¿Veis? Es que no sé Por qué no me teletransporta Aquí No tengo ni idea Vamos Lo tengo todo desbloqueado Porque yo lo desbloqueé Madre mía A ver Blase Mirror Me cago en la leche Esto ya es una broma De mal gusto Vamos Esto ya es una broma De mal gusto No sé dónde cojones Estoy ahora Porque no lo sabe Yo creo que... A ver Esta que es la... Ah vale un segundo Espera un segundo Porque me marca aquí abajo Aquí abajo me marca Una misión Mira, mira, mira Habéis visto Ese lagazo que me ha pegado ¿Eh? Mira, mira Es que he pegado Unos lagazos de cojones Vamos Ah mira Aquí otra frutita Está bien No la había cogido esta Muy bien Y vamos a seguir A ver esto ¿Qué es? Joder ¿Qué cojones? Pero si lo he llevado Le he dado Le he dado a la R A ver ¿Quieres dejar de moverte Hostia? Vale Está pegando Yo creo que esto ha sido Algo que han tocado Con la última actualización Porque de hecho Han metido eventos nuevos Y cosas así Cuando Cuando tú entras al juego Por haberte conectado Te dan unos premios Y yo creo que ha sido Ese pequeño Bueno, esa pequeña actualización Voy a coger esto aquí Lo que ha Lo que ha ocasionado El error este ¿Vale? Es muy raro Pero muy raro De que el juego De repente Vaya fatal Que yo no pueda poner la cámara Porque De hecho el juego Va tan mal Que la cámara Me la ralentiza O sea Que me requiere Muchos recursos Y Ah vale Coño Ya sé donde estoy No he salido Este mapa ¿Vale? O sea Yo cuando Me he intentado Teletransportar Estaba aquí ¿Vale? No he No he cambiado De mapa Quizás sea Porque no estoy En el continente Adecuado ¿Vale? Porque como he cambiado Pero Entonces A ver Los teletransportes Para que Para que Sirven O sea Es que le quitan Mucha utilidad A un A un teletransporte Cuando Solo puedes usarlo Por continentes Vale Y esto Acá Joder Va El juego fatal Va pegando Tirones De mala manera Y Yo creo Sinceramente Que este Va a ser El último Vídeo Que voy a Subir De este Juego Hasta que No salga Aquí en Europa ¿Vale? Así Cuando salga Aquí Por lo menos Yo supongo Que irá mejor Digo yo No lo sé No lo sé Tengo que ir con esto Yo sé que tengo que ir lejos ¿No? Yo supongo Que Cuando lo traigan aquí Vendrá Vendrá Más optimizado No lo sé No tengo ni idea Lo que sí sé Es que como este juego Está previsto Para dentro de Siete meses Por ahí En siete meses Me va a dar Tiempo de sobra Para poder Cambiar Las piezas Del PC Que me hacen falta Como el microprocesador Placa base Memoria Etcétera 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 Así que Yo creo que sí Que En unos siete meses Me dará tiempo de sobra Para poder comprar Todo O casi todo Pero Me estoy dando cuenta De que el ordenador Ya Ya me está Pegando Petardazos Y Que un juego de este estilo Aunque sea nuevo Eh Me dé problema De rendimiento Ya es para preocuparse Así que Mientras yo pueda Voy a Bueno De momento Voy a intentar Subir el juego este Hasta Hasta donde yo pueda Y hasta donde yo Me sienta A gusto Porque es cierto Que Vale Lo tengo que dar otra vez Tengo que dar otra de aquí Vale Y ahora para acá Estoy preparando un plato ¿O qué? Vale Ay mira Un bizcochito Voy a coger esto Que será para Es una Una vaporera Supongo Pues bueno Lo que estaba diciendo Es Es que es cierto Que el juego Ya me está Cansando mucho Y no El juego en sí Sino Todo lo que Conlleva El jugar Con una VPN Que todo es más Lento Todo se jode más Eh He estado Una semana Sin poder Jugar Porque el juego Le ha dado la gana No traducírmelo O sea Bueno Porque el parche Le ha dado la gana No No funcionar Después El juego Va Bastante Mal Eh En algunas ocasiones Y yo creo que es porque Estoy jugando con la VPN Porque estoy jugando Desde la otra punta Del mundo Y Si me cansa Lo suficiente Si me acabo Cansando Lo dejaré Para Eh Para cuando salga En Europa Y ya cuando salga aquí Le daré caña Al máximo Bien Esto que voy a hacer Ahora Vale Es Muy sencillo Porque Bueno A ver Lo voy a explicar Porque esto Lo tenía yo grabado Pero no se me grabó Por culpa de que se me Cracheó el juego Vale Bien Esto Donde nosotros Espera Vamos a salir Donde nosotros estamos Esto de aquí Es un coliseo Y el coliseo Es donde Nuestro personaje Bueno Nuestro personaje Se tiene que enfrentar A varios Contrincantes Ya me he enfrentado A uno Que ha sido Una tía Una tía Que era Cuerpo a cuerpo Y Y la verdad Es que Ha sido un combate Bastante facilito Como veis Aquí se ponen Todo el público Se pone por aquí Y aquí Se realiza El combate Son Creo que son Diez combates Yo llevo ya Uno Bien Esto no me lo había contado Y vamos a ir a por el siguiente Le damos aquí Y vamos a por el siguiente combate En En el anterior vídeo Que es el que no pude grabar Porque se me cracheó Se me cracheó El juego Justo Después De vencer En el primer combate Así que Vamos a ver ahora Si tengo la suerte De que no se me crachea Vamos a ver Este es mi personaje Vamos a ver Con quien Tenemos que luchar ahora Contra el hombre De Del caso Bueno Los enemigos No son Muy Muy intimidantes Coño Parece que tiene pliegues Ahí se le han robado el bollo De donde coño Sacarán nota Este Los pasteles No me lo quiero ni imaginar No me quiero ni imaginar Me sale Donde sacan nota Este Los pastelitos Mampo El mamporrero El level 2 El problema De todos Es de todos Los enemigos Esto Es que no tienen Es que no tienen De esto No tienen Stun Que va Mira No se ha podido comerla Esto Es que no No se pueden Stunear Tampoco quita mucho Toma Y yo creo que ya está muerto ¿No? Ya ha muerto Perfecto Eliminado Y vamos a rezar Para que no se me crachee el juego Y este Con la posturita Con la posturita Ahí de bailarina De Cinderella ¿Veis? Me quedan por derrotar Siete Esto es como Un Mortal Kombat Por los dragones Un Mortal Kombat Un Tekken Mortal Kombat Con los dragones Ahí en medio De la plaza Y veremos A ver Que no se me crachee Por favor Porque si no Va a ser Una auténtica F Vale Tengo que dar A la S O a la S A la Z Te digo a la S Estoy tonto Vale Hablamos otra vez Con esta Vale Muy bien Supongo que tendremos Que hacer Misiones A lucha diaria Vamos a darle aquí Venga Tengo 1200 puntos Hostia Hace la medida Que me tengo que poner Esto Vale A ver ¿Puedo ponérmelo así? Vale Cien Cien Hostia No se yo No se yo Si lo estoy haciendo bien Bueno A ver Subdue Cien Agilidad 500 Crítico Voy a ponerme también En 500 Venga 500 Y especialidad Bueno Voy a ponerme Agilidad 400 Y aquí 400 Me quedan 650 Que serían 325 Aquí y aquí Vale 325 325 325 325 No 3 He dicho 325 Pero que pasa aquí Que raro Pues bueno Así se va a quedar Si de todo modo No voy a Vale Las skills Hostias La V Bueno a ver Voy a ponerme Hostias Hostias Espérate Esto puedo ver Pues mira Pues Pues no sabía yo que se podía Hacer esto Así Este por lo visto Si puedo usarlo Yo Pero es Con Con el de esto Con 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 La Z Con el Ultimate Vale Tengo que fijarme Muy bien El Napa Lo pongo en la S Las torretas Las pongo en la R Tengo que fijarme Muy bien Donde lo tenía yo Todo puesto Para no liarme Porque lo que no quiero es Que esto Varíe de esto He 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 cambiado la mina Por el Napa Más que nada Porque la mina Seguramente la verán Y no podré Darle Esto aquí Y esto aquí Y ya está ¿No? A distribuir Los 306 Puntitos Vale Pues Torreta Voy a ponerlo Vamos Torreta Voy a ponerlo Un poquito Bien Vale Un poquito Chulo 8 Vale Y a ver Esto también 8 El Napa 8 Ahí va Esto también 8 Y vamos a ir Ya poniendo aquí Cositas guapas Me dará Bastantes puntos Digo yo Hostias Pues Pues va bien la cosa De puntitos El Flame Hostias Pues Si que va bien De puntos Esto Quizás me suba La La torreta Esta Torretas A ver Bien Al máximo Al máximo Al máximo Las torretitas Bien A ver Y esto también Puedo subírmelo Dos Al máximo A ver Este 10 Hostias Pues Da Da Y este Muy bien A ver Creo que me va Para subir Todo ¿No? O casi Todo Hostias Pues Vale Vale Muy bien Tengo un montón De Esquil Al 10 Pues vamos a ver Esta A ver Esta es Vale Para esto Que será PvP Supongo No Bueno Para la arena Esto lo que haré A ver Lo que hace Es Estunear Todo lo que sea Estunear Vale Para la arena Todo es tunear Vale Incremento un 20% Vale Vale Y este es Esta vale Para este de aquí Me voy a poner La velocidad de ataque Incremente un 15% Vale Y esto vamos a Estunear Vale Es Vamos a poner También Y esto A ver Esto que hace Incrementa El daño De la anomalía Un 10% Cada 5 segundos Esto reduce El movimiento De velocidad A ver Esto es Reduce La resistencia El daño Se incrementa Un 25% El rango Un 30 Y esto El daño Y Puedo poner Tres torretas O Más daño Tres torretitas Venga Tres torretas Esto Lo tenía puesto Y aquí En A ver Bueno 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 A ver ¿Qué pongo yo aquí Ahora? Voy a poner Esta ¿No? Y Flam Bombing No Esta Esta es la que he tenido Que esta reduce el movimiento Vale A ver ¿Qué puedo poner aquí más? Firepower Voy a poner esta Venga Esto Vale El barrido este Vale Muy bien Esto lo que hace es ralentizar Esto lo que hace es stunear Y esta A ver ¿Qué hace este? Laser Black Oh Con cada Volley El mecanismo Disparador Rocket Vale Y este Vamos a poner este Venga Mismo El Napal Lo podemos Lo podemos poner A ver Quizás Este El Napal Si lo voy a poner De diez El Napal Si lo voy a poner De diez Rocket Vale Lo tengo puesto Ya A ver El Napal El radio Incrementa Un 20% El efecto de opción Por esta skill Incrementa Un nivel Vamos a darle Este Explosión Crítica Noquea Y este Venga Mismo Y ahora este Venga Va a poner El pulldown Joder es A ver Es que esto ya va a estar Más Complicadito Bueno El pulldown Lo voy a reducir Y esto Venga Yo creo que ya está Todo ¿No? Que ya están Todos los puntos Puestos Creo que Si Salvamos Que coño Es esto A ver No No sé Que cojones Es esto No lo sé Vale Esto está bloqueado Combat Template Template No sé Que significa Esto Me van a Hostiar Pero bien Hostiado Me van a Hostiar Pero bien Va a ser Contra un jugador Seguro Vale Ya me va a Meter Total Matches Me van a Hostiar Me van Hostiar O sea Que son Tres Contra Tres Yo con Lo malo Que soy Pues nada Madre Mía Madre Mía Venga 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 Uno Cero Venga Vamos allá Hostia Lagazo No Que me he equivocado Hostia Que malo Soy Toma 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 Como absorbe El daño Es que me revienta Que me revienta Que me revienta Que me revienta Coño Muerto 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 No le he durado Ni dos segundos Lígame La gran puta No vale Ah Hostia Aquí yo Si es que no me dejan Coño Oh puta Es que me stune A cada dos por tres Toma Perro Hostia Es que no le hago Nada de daño Es que tiene Escudo En Joder Mira Cuatro Ya van Cuatro Que va Que va Que va Que va Soy malísimo Hostia Que cabrones Que cabrones Han puesto aquí Mira Han puesto aquí Lo del fuego O que pasa aquí Yo 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 A ver No no a ver Esto ya es No Esto ya es Un cachondeo Es que resulta Que aquí hacen Es que nos Están poniendo Aquí todo Todo el rato Daño Puta Joder macho Si es que no me dejan Levantarme Que va No me dejan Levantarme Joder Con el puto Congelado Joder Joder macho Tío Lo han matado otra vez Esto está complicado Y es que sobre todo Cuando te enfocan Tantos enemigos Vamos a la vez Tantos jugadores Joder macho Si es que Te tunean A de puta Venga Venga ya Hombre Vamos yo le doy Para otro lado Vamos Es que es la hostia Vamos Y yo le doy Para otro lado Hay Joder Joder Me cabrea Porque es que Hay skill Que no funcionan Y es que No funcionan Y las cabronas Se ponen En cooldown Y ahora me pone Otra skill Me cago en su ¿Qué coño es? ¿Esto qué coño es? Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Vamos Vaya tela La mierda esta Tío Va que hijo de puta Tú muerto Hemos perdido Pues vale Pues hemos perdido Joder macho Si es que Es complicado Es complicado Soy malísimo jugando Soy malísimo jugando Hay que reconocerlo Y punto No pasa nada No pasa nada Me han pegado La del 15 Yo creo que es lo que más He muerto Vamos a ver Tenemos que seguir Para adelante Pero bueno Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Ya hemos hecho Ya hemos hecho pvp El pvp Bueno Si está bien Para el que sepa Jugarlo Yo soy malísimo Con el pvp Pero no pasa nada Esto todo es cuestión De De practicar Ensayo Y error Y punto No pasa nada Lo que si me da coraje Es que Ha llegado el momento En el que Bueno Yo por ejemplo Estaba combatiendo Le daba A una skill Esa skill No se ejecutaba Y encima me salía En cooldown O sea En serio Tío En serio O sea No funciona la skill O sea No se activa la skill Y me la pones En cooldown Y encima yo Que cuando me pongo nervioso Le doy a 20 mil millones De teclas Al momento Joder macho Papá No Soy penoso Soy penoso Pero bueno Ya veremos Más adelante En el En el europeo En la versión europea Porque ahí Si voy a dedicarle Muchas más horas Y por lo tanto Supongo que tendré Un poquito más De práctica Y aparte de eso Intentaré Como ya he dicho Asegurarme De que el juego Me vaya 100% bien Que no tiene nada que ver Que aunque el juego Me vaya perfecto Yo soy un manco Soy un manco Lo sé Soy un manquísimo Pero no pasa nada Lo que haré Será Investigar un poquito más Hasta donde me deje Esta versión del juego Y veremos a ver Si puedo llegar Por lo menos Por lo menos A saber Cómo se mejora El equipo ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!